Gor, Gor, Gor y el estudio Andaba con mi mujer, la tipa se sofocó Esperó que mi jeva se fuera pa'l baño y se me tiró Me dijo que quería bailarme, que quería besarme Pero hubo un detalle que no me gustó y es que quería frizarse Yo sé que tú te ves bien, yo sé Yo sé que tú te ves bien, yo sé Yo sé que tú te ves bien, yo sé Yo sé que tú te ves bien, yo sé Yo sé que tú te ves bien, yo sé Tú lo que quieres frizarte y esa baila no también Mami, no te llenco, dice Dile a tu amiga que no te llenco, dice Porque yo no quise Yo me quiero ir y usted quiere venir Yo no me puedo involucrar, pero un par de horas na' más Nos trancamos hasta la madruga y al otro día me quitó y maná Aquí no estamos en compromiso Siéntelo, siéntelo, siéntelo Siéntelo, siéntelo Siéntelo, siéntelo Siéntelo, siéntelo Siéntelo, siéntelo Marvada Siéntelo, siéntelo Siéntelo, siéntelo Marvada Siéntelo, siéntelo Siéntelo, siéntelo Siéntelo, siéntelo Si ahora Yo sé que tú te ves bien, yo sé Yo sé que tú te ves bien, yo sé que tú lo que quieres pisarte y esa vaina no está bien. Yo sé que tú te ves bien, yo sé que tú lo que quieres pisarte y esa vaina no está bien. Yo ando en las calles afogando piles mujeres, con un robo a dos como se debe. Se ve de domingo a domingo y no se debe. La verdad es que yo me comprometo a la latidad, se emborracha. Siéntelo, 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 siéntelo En bp musical, dj latino mi mezcla, el combo de los kings, el caso del biólogo mundial, el mal desacoplado. Yo quiero que tome exclusivo para mi hermano La Rocada, de parte de Black Gorilla, el mismo que dice... ¡Gor, Gor, Gorilla Studio!